La Ginestra Me imagino, me imagino. Mucho gusto igual, señora. Mucho gusto. Disculpe, disculpe. No, de nada, de nada. ¿Eh? ¡Ja, ja, siempre! No, no. Largué con los billetes. Largué, no, no. No da para nada. Se cambia la plata y nada más, ¿no? No es como vos, ¿no? Así no se puede salir de pobre, ¿no? No, ahora... ...tenemos un mercadito. ¿Ah, sí? No me digas. Bueno, lo espero entonces mañana. Sí, 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 sí. Todo el pedido, ¿eh? Sí, sí, sí. Cómo no se me olvide, ¿eh? ¡Ah! ¿Y me agregas, por favor, un jamón armado? Sí, cómo no. ¡Eso! Señor. ¿Sí? Bueno, mire. Usted sabrá lo que hace, ¿no? Pero yo llevo muchos años en el mercadito, ¿vio? Ajá. ¿Y? Y que usted, por ejemplo, pide fiambres que acá no tiene salida. Lo mismo que pidió ahora recién. Paremos, 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 paremos. ¿Quién es el dueño a Tilio? Que yo sepa Tilio. Yo. Ahora, yo. ¿Tiene alguna duda, muchacho? Cuando a Tilio no está, el dueño soy yo. Bueno, está bien, mire. Yo no quiero discutir eso ahora, ¿no? Pero mi obligación es decirle lo que usted me parece que no sabe. Su obligación es hacer lo que se le indica. Y si no, se pone otro mercadito. ¿Y? Mmm. De primera. ¡Ja! De primera, de primera, Paiva. Sí. Me van a venir a decir a mí lo que es fiambres. ¿Quién? No, no, no. Vamos. Vamos, vamos a la nuestra. Son muchos pesos. Bueno, ya se sabe, si querés bancar las jugadas. Paiva, pero cuando se gana, se gana grosso. Sí, pero vos viste ahora, ¿no? Mañana me traen el pedido este y hay que gatillar una arriba de otro. Fíjate, fíjate si hay alguna mercadería interesante. Yo le hago plata enseguida. ¿Y? Contame, ¿cómo lo están pasando? Bien, querida, muy bien, muy bien. ¿Y vos qué tal? Bien, bárbaro. Ya sabés, imagínate, no un saludo, mil saludos. Pará, pará, pará. Déjame ver, déjame ver un poquito. A ver, date voy. ¿Qué pasa? ¡Ajá! Estás más gordita vos, ¿eh? Ay, sí. Sabés que me parece que sí. No sabés cómo cocina la hermana de a ti. Ay, no es como vos, pero tiene una más. Este, este, este. A ver vos. Ay, vieja, qué linda. Está mirá los aros. Qué divina. Déjame verte. Es que ahora tengo que atender la caja, ¿sabés? Por eso... Vos, podés cerrar, Juancito. Por eso. Bueno, ¿qué me decías, don Fermín? Bah, que yo aquí le he registrado día por día las ventas. Así que vea tranquilo, ¿eh? No, no, no hace falta, don Fermín, no. No, no. No, perdóname, pero para mí es mucho más, mucho más tranquilidad. No, no, me talé que mejor así. Pero no, escúcheme, no me va a poner incómodo. Con su palabra, me basta. Atilio, mañana vas al mercado. Y claro, se acabó la buena vida. Cuatro y media de la matina te paso, Oscar. Chao. Chao. Hasta mañana. Saluda a la familia. Gracias, che. Cuatro y media. Ah, Atilio. Usted, con el tiempo, me va a ir conociendo. Las cosas de los demás, y fíjese bien lo que le digo, ¿eh? A veces son mucho más importantes que mis propias cosas. Sí, sí, me imagino, sí, sí. Por eso siento que este mercadito es mío también. Bueno, pero por lo menos, por cuidado, como si fuera mío también. Sí, no, no, pues, me quedo en el mercadito, cuando en el top té es como una orquesta sin director. No, eh, ¿qué está diciendo? Sí, sí, la verdad, la verdad, yo he tratado de que no tocara cada uno lo que se le ocurriera. Eso parece que a un músico de la orquesta mucho, mucho no le gustaba, ¿eh? Juan, ¿y por qué? Pancado por tres, decía que sabía encargar las cosas, que no sabía hacer los pedidos, que tiene muchos años marcaditos. Sí. En fin, aquí tiene la llave de la caja. No, 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 consérvela, consérvela. No, 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 a mi favor, a mi favor. Las llaves de la caja. Son yo mañana, vuelvo a mi trabajo, y sí con mi señora, y lo hemos cumplido y hecho una buena tarea, es porque usted se lo merece, y nos hemos equivocado, nos hemos equivocado con la mala intención. ¿Eh? Por favor, don Fermín, usted no sabe lo agradecido que yo estoy. Ah, por favor. Pero claro, sin usted de cómo me hubiera podido tomar un par de días de vacaciones de luna de mierda. Y después por Juan no se preocupe, no le haga caso. Es un buen muchacho, claro, tiene sus cosas. Un poco de celo, quizá. Bueno, y ahora sabe lo que va a hacer, don Fermín. Elíjase un buen vinito para la cena, ¿eh? Otra vez la familia unida. Ah, bien unida, bien unida. ¡A comer! A comer, vamos, a comer. Oime, Chiche, vení, vení. ¿Qué? Mirá, acá yo te dejo, atende bien, ¿eh? Sí. Te dejo varios cheques firmados, vos después los llenas, ponés la cifra que corresponde, para usarlo en los pagos de acuerdo a lo que surja, ¿entendés? Ah, sí, sí, sí. Tomá, lo dejá siempre dentro de la caja, tomá la llave. Sí, 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 está bien. Sí, ya estoy sirviendo. Ya vamos, ya vamos, Sara. ¿Y? ¿Don Fermín eligió? Sí, sí, sí. Un blanquito para el pollo. Bueno, después voy acá, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasa con el salame? Eso digo, paremos un poco la mano, vieja. Hay que parar la mano. Dos días duró el salame. Se lo comió todo el salame, eso te digo. Qué bueno que querés, pobrecito. Vos sabés que la debilidad de tu padre es el picado fino. ¿Qué pasa ahora? Pero vos te... Ya eso tiene derecho, pobre viejo. Pero vos te pensás que es tonto, ¿eh? Vos te pensás que es tonto. Y eso es lo que te... Pero sé una cosa, todos los días desaparece algo nuevo y yo te disimulo o digo que se vendió. Pero cuando noto algo raro, enseguida Juan me pone al... ¡Oye, Juan! ¡El sabor! Este Juan no socia, no socia. Pero pobre viejo, ¿cómo no tiene derecho? ¿Cómo cambiaste, nena, eh? ¿Cómo cambiaste un lugar lleno de mercaderías como este? Y tu pobre padre no tiene derecho a probar un pedacito de salame. ¡Callate! Pero vieja, pero es un mercadito. No hay que... Pero vos, ¿qué te pensás, eh? Está bien. Está bien, señora. Se acabó todo. No quiero hablar de esto. Y es otro un poco. Y es otro un poco. Y se acabó el televisor. Por favor. Y ahora nos sentamos a esperar la muerte. ¡Shh! ¡Callate la muerte! ¡Chiche! ¡Chiche! Acá está... Está Panchiloli que no le cobre. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? No... ¿Cómo nada? ¡Chiche! No, 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 no. ¡Salga! ¡Sal de, sal de.. no, no. ¡Sal de acá! Perdóname, mamá, perdón. Bueno, está bien. Atilio. Sí, doña. Atilio, mire. No es porque sea mi marido, pero hace 30 años que conozco a este hombre. Va a morir sin un peso, pero lleno de honor. Nada más, eso es todo. No sé, supongo que lo de Rocky. ¿Te vas a chicar? ¿O no anda bien el mercadito? Sí, pero ojo, que ahí tengo un socio. No es cuestión de sacar y sacar. Y no saques. Pero entonces con... Claro, que hay cheque adelantado. 30, 60 y 90 días. No se maneja con cheque el mercadito. Eso no es un negocio en serio. Bueno, además, apenas deposito en el primer cheque, nosotros ya recuperamos la plata y lo demás es ganancia pura. Oíme, lo que pasa es que no sé qué mosca te picó a vos. Todo te parece mal, ¿eh? Todo me parece mal, todo. Así que la falta de un patrón, tengo cuatro. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema, Otilio? Que aquí hay muchos caciques y pocos indios. Así no hay truco que aguante. Mirá. Discúlpame. Discúlpame. Yo no quiero estar cuando se queme la carpa. Perdóname. Tanto pedir pastel de papa, tanto pedir pastel de papa. Mire ahora, mire. Mire. No se tiene que poner así, hombre. Ya sabe cómo es la gente, hombre. Uno es bueno y lo toman de tonto. Claro. Mirá, yo no, porque tengo mis ocupaciones. Pero mañana vos no te mueves al lado de la caja y le has dicho que lo ayude a ti en la atención. Pero claro, claro, hombre. No, 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 un momentito. ¿Qué claro? ¿Qué son al final ustedes mis empleados? No, su familia. ¿Cuándo lo va a entender? Hacen el famoso. Hacen mi día a algo que está frío. ¿Qué hora es? Las cuatro. Recién Antirio se fue para el mercado. ¿Y a dónde vas ahora? Al baño. ¿A dónde voy a ir? Al baño. No. ¿A dónde vas ahora? Para de comer, vení acá Vene, vene Vos me tomás por tonta Así que te hiciste una copia de la llave Precaución Bueno, no nos encargamos de todo Para que vos y él pudieras ir a pasear Ir a pasear, ir a pasear Pero si haces algo, avísame, poneme al tanto Mirá si me van a faltar tres cheques No me voy a dar cuenta, viejo Qué pronto que te hiciste mujer de negocio Venga, señor Seis con ochenta Gracias Oime, oime Son unos pocos días nada más Yo antes de que ven sea el primero Lo tengo todo resuelto Además, me va a quedar a mí todo No importa eso, viejo No importa Pero por favor, traeme esos cheques de vuelta Antes de que Atilio se dé cuenta No te das cuenta que está yendo para el banco Por favor, te pido Por favor Guarda, guarda, guarda Me ayudo No, no, no Está bien, no, perdón Atilio, querido Oime, ya se aclaró eso, eh De los cheques ¿Te acordás de los cheques, esos tres? Sí ¿Qué? No, yo me equivoqué ¿Los encontraste? Sí, sí, porque se aclaró porque yo me equivoqué en la fecha Le puse fecha el año pasado Te voy a decir que no me acostumbro Es una cosa que no me... Mirá que sos cabeza fresca Sí ¿Qué me dices? De la nena Necesito los cheques Es que no los tengo, los entregué Pero ¿cómo? Si yo te los firmé adelantados porque vos me prometiste que no los ibas a presentar Al cobro no Pero van a averiguar si hay fondos Si no así, cualquiera banca Tráeme los cheques, tráeme los cheques No, paiva, larga, larga Ellos son gente seria Pero se enojan mucho si alguien los quiere pasar Nadie pide que esté toda la plata junta, eh Pero si la diferencia es grande No es para tenerte confianza Un café La jinesta Andá, nena, andá, andá que yo te lo mando Andá, querida Sí, 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 andá Y ahí está el moncho Que no me deja mentir Si yo se la canté Atilio Sí, sí, ya voy, doña Sara Bueno, chao, te veo luego, eh Atilio, querido Hola La chiche que lo quería hablar ¿Dónde está? Adentro, adentro Usted vaya nomás Que cualquier cosa yo entre y le pregunto, eh ¿Pasa algo? No, 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 no Ah, bueno Sí, eh A lo mejor Fermín Fermín, nunca te pregunté nada ¿Y qué? ¿Vas a empezar ahora? Llegó una carta del banco ¿Qué? 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 A ver, dígame Porque, viste, con eso de los cheques Que yo, este, te dije que me había equivocado la fecha Sí Fueron usados Ay, no Me puse nerviosa Sí Este, fueron usados los cheques Sí Los que me viste Y ese es el problema ¿Y para qué te dejé la chequera, chiche? ¿Para qué te la dejé? Para que la uses A ver, ¿qué te compraste? A ver, contame Me une, este, le... Tomá Tomá Llegó ayer ¿Cómo que llegó ayer? Sí, sí, es que no sabía cómo decírtelo Bueno, pero vos te das cuenta lo que es esto Sí ¿Eh? Me rebotaron tres cheques Me cerraron la cuenta Puedo ir en cana Tengo que ir a reponerlo urgente esto ¿Cuánto es? Eh, eh, no sé ¿Cómo no sabés, chiche? Si vos los llenaste No, no sé ¿Por cuánto los hiciste? No, no sé No, pero pensá, pensá A ver, ¿por cuánto los hiciste? Eh, no Vos los llenaste ¿Vos querés decir el...? O no los hiciste vos O... No los hiciste vos Vendría No, no, fue tu viejo Pero vos lo sabías Si me ingrupiste con el asunto De la fecha equivocada Lo sabías vos No, yo... Chiche, vos lo sabías Tu viejo Y ahora me metió en sus chanchullos También No me permito Ah... Eh... ¿Pero qué carajo me importa? No, pará, pará Tranquilo, tranquilo Pará, pará ¿Por quién me tomaron ustedes? Ah, claro Cuando uno es bueno Lo toman por tonto, ¿no? ¿Y ustedes qué? No, ¿sabe lo que pasa? Que usted está muy nervioso Y así no se puede hablar Sí, claro ¿Me equivoqué? ¿Por qué era comete un error? No, esto no es un error Esto es un robo Román Por favor, por favor, mantillo Usted no es el único perjudicado ¿Sabe cómo quedé yo? No, ¿cómo? A ver Muerto 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 Desilusionado O va a pensar Que la plata Me la quería quedar yo Por favor No, papá Papá Un supermercado Un auto Un autoservicio Antilio El supermercado Antilio Bueno, esto no me lo... Sí, sí, sí Eso téngalo muy en cuenta, Tilio ¿Eh? Siempre hubo buena voluntad Lo que pasa Que en qué familia No hay un defensa No, no, no Esto no es una familia No Esto es una banda Una... Y ustedes cuiden el mercadito ¿Eh, total? No, anda Debesar a andar Para cuidar Y ojo O sea, hoy Hoy mismo nos vamos de acá ¿Eh? No Ustedes no se van Los he hecho yo Ah, qué bonito Qué bonito Para eso nos pidió que viniera No, ¿sabes para qué le pedís que viniera? ¿Por qué vos? ¿Qué? ¿Vos? A vos te dejo para lo último Antes quiero que acá el señor Me diga por cuánto es esto Vamos Este... Tranquilo Perdón Perdón, Atilio Ah Ahí hay alguien que quiere ver No, no Ahora no estoy para nadie Después, vamos ¿Por cuánto? ¿Cuánto? Sí, papá Decile porque se va a enterar Sí, claro que me voy a enterar Pero quiero que me lo diga usted Vamos, ¿por cuánto? ¿Ven? Le voy a decir Atilio, perdón, perdón Disculpen, ¿eh? Disculpen, perdonen Pero Atilio No sería mejor que atienda a esas personas ¿Pero qué pasa? ¿No pueden esperar? Me parece que no No se preocupen Van a estar todo bien Tranquilo todo No pasa nada Chorro Vos, tu vieja y tu papá Guardar Cuídense porque andas suelta Si los cachalos da vuelta No les da tiene para rajar Lo que más bronca me da ¡Atilio! Vaya, doctor, nomás Enseguida le alcanza ¿Qué querés? ¿A qué viniste? No, vos, mirá No, si me vas a recibir así Encima que vengo No, no, ¿cómo querés que te reciba? Mirá Mirá de dónde salgo Vos me dejaste en la miseria, amiga Yo no, Atilio No, vos no, claro No, la banda Vos, tu vieja y tu papá ¿Qué querés? Vine porque el abogado me dijo que salías Y a mí, o sea, me alegra verte Claro, ¿qué querés? Que me pudra ahí adentro, ¿no? Salí para arreglar El fangote que me dejaron ustedes Y tu vieja hablando de honor Tu viejo de respeto Y vos Como me empaquetaron Ese viejo atorrante Y vos bancándolo a costillas mías Pero es mi papá, Atilio Sí, ya sé Y vos sos una hija medida Y tu mamá haciendo juego Sí, estoy afuera Ahora Estoy afuera Pero ahora me espera lo peor Por eso Si Si te puedo ayudar en algo Chico, tómatela Desaparece, andate Volatilizate, oíme O si no Formate con Con el Pangote que me dejaron Eso sí Yo en En tu anzuelo no me ensalto más Que se cuide otro ahora Chorra ¿Quién es? Qué sé yo Primera vez que viene No, no, no No, por ese precio no le puedo vender Ya le estoy haciendo el 40 Pero yo le estoy comprando el lote, señor Si no, aquí hay muchos artículos que no me interesan Bueno, si le compro todo Hacemos el 60% de descuento Si no En una palabra Liquido no liquida Sí, liquido Pero no regalo Por lo visto No hay urgencia, ¿no? Adiós Oiga Está bien, hacemos el 60 Está bien Ahí está Ahí está Y lo que pasa es que la primera impresión Es la que vale, viejo ¿Y cómo se llama el Funanum? Ernesto ¿Qué están? Anda, anda, ponete el saco Anda, que voy a recibirlo Ay, qué acusa La barriga adentro Pero joven, caramba, no se hubiese molestado Pase, querido, pase, qué acento Póngase cómodo, querido Póngase cómodo, muchas gracias Y muchas gracias, pero querido muchacho Caramba Mamá ¿Recién Ernesto? Ay, Ernesto Ernesto Qué cabeza Ernesto, claro, si se llama Ernesto ¿Cómo lo voy a llamar? Ernesto Ernesto Ernesto, claro Termín Termín, querido Llegó Ernesto Sí Papá Te presento a Ernesto Nena Permiso, Ernesto Sí, por favor Permiso Y mucho gusto, señor Paiva No me diga nada, muchacho No hace falta Lo único que sí Deseo es que escuche algo Que me salga adentro Yo no sé Si he sido un buen padre Para la chicha Gente humilde Pero ahora esta chica Es una flor Que se ha Usted sabe Tu Pequeño a tu piso, ¿no? Se habrá enterado Que dice Ahora se hace una sonrisa Y que a Tilio de aquí Y que a Tilio de allá Ernesto Ernesto Y Ernestilio de aquí Ernestilio de allá Y que el depósito de huevos Eso es saber elegir A ver Chao 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 ¿Qué haces, Tilio? Tenías razón, ¿eh? se quemó la carpa se rajaron los caciques en seis meses me morfaron lo que me costó diez años de yugarla ni un paquete de sal todo, todo todo para pagar lo que es Soturro ¿dónde está el mercadito, Juan? ¿dónde estoy yo? ¿no te hace falta un empleado? ¿qué me estás cargando, dale? ¿un empleado para qué? ¿para que me ayude a no hacer nada? Atilio, escúchame una cosa ni el mostrador, ni las verduras, ni el almacén eran el mercadito el mercadito sos vos, Atilio me extraña no sabe lo bien que me hace lo que me decís en el barrio se debe estar haciendo un picnic, ¿no? y habla, habla, siempre ¿qué? con el tiempo las cosas vuelven a su lugar mientras tanto nosotros salimos a vender algo por ahí mañana a las cuatro como siempre al mercado cargamos cuatro cajones de tomate, cuatro de pepino una jaula de lechuga pará, 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 un cachito pará, pará ¡epa! ¡no! eso después se ve ¿qué me vas a enseñar a comprar vos? ¡no, viejo, no! qué alma de patrón que tenés, ¿eh? dale, dale mañana a las cuatro sí, en punto ya lo que más bronca me da es haber sido tan gil y hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer no era a mí que me cachaba en tus rebusques de mujer hoy me entero que tu mamá noble vida de un guerrero es la chorra de más fama que pisó la 33 y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor ni murió, ni fue guerrero como me grupiste vos está en canas prontuariado como agente de la camorra profesor de cachiporra malandrín y estafador entre todos me pelaron con lacero tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar se tragaron vos, la viuda y el guerrero lo que me costó diez años de paciencia y de llorar lloros lloros vos, tu vieja y tu papá guarda cuídense porque andas suelta si los cachalos da vuelta no les atiene para rajar lo que más bronca me da es haber estado tan fin lloros 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 todas saludo